Congreso pone fin a las llamadas SPAN. ¿Qué dice y cuándo entraría en vigencia? El Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio de la ley que promueve la eliminación de las llamadas SPAN, un problema que afecta a millones de usuarios. La votación, realizada en primera instancia, contó con el apoyo unánime de todos los legisladores. Sin embargo, la norma aún debe pasar por la Junta de Portavoces, a la espera de una segunda votación en el Pleno. A pesar de que la noticia ha sido recibida de forma positiva, la Asociación Peruana de Experiencia al Cliente, Apexo, ha manifestado su preocupación por el impacto de esta ley en el empleo. Según sus estimaciones, más de 20.000 personas que trabajan en call centers podrían quedar desempleadas. Pero, ¿qué dice la norma? La nueva normativa prohíbe a las empresas realizar llamadas no deseadas, enviar mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados por el cliente. Esta medida modifica la Ley 2957.1, Código de Protección y Defensa del Consumidor, reforzando la protección contra el SPAN telefónico. La ley, aprobada en primera instancia, establece multas significativas para las empresas que incumplan estas disposiciones, con sanciones que pueden alcanzar hasta los 2 millones.